¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén súper bien, bendecidos, contentos, animados. Como ya vieron en el título del video, hoy vamos a hablar de 12 maneras o 12 formas de orar. Entonces vamos a entrar de lleno, no voy a saludar tanto porque luego me tardo mucho hablando, así que entremos de lleno. Todos sabemos que la oración es ese momento en el que nos acercamos a Dios, a contarle cómo nos sentimos. Pero muchos me han hablado, me han dicho, Ali, es que yo no sé qué más decide en oración, oro 5 minutos y ya no sé qué más hablar con Dios. Estas 12 formas que vamos a ver hoy nos van a ayudar a nosotros a poder tener un tiempo de intimidad con Dios mayor. Vamos a descubrir que hay muchas maneras de ir delante de Dios y estar conectados con Él y en su presencia. Y pues, comencemos. Otro uno y es la alabanza. Cuando nosotros vamos a ir delante de la presencia de Dios y vamos a orar, es importante también que empecemos con alabanza. Esa es otra manera también de ir y orar delante de Dios. Por medio de la alabanza nosotros vamos a reconocer lo bueno que es Dios, lo grande que es, sus cualidades. Y de esta manera estamos orando y demostrándole a Él qué lugar ocupa en nuestra vida. Además, Dios habita en medio de la alabanza. Entonces, una forma de orar es empezar ese tiempo de intimidad con alabanza. Número dos y es esperar en Dios. Esto es algo muy importante. Yo le he preguntado a veces a veces, es como, Señor, estar en silencio también es orar? O sea, enfocarme como en Ti, en tus pensamientos, ¿saben? Sin estar expresando las cosas. Y sí, la verdad es que sí, sí lo es. El esperar en Dios es enfocarnos en ese momento. Porque a veces estamos orando pero nos estamos recordando de otras cosas, de algo que uno nos habló antes, de algo que tenemos que hacer. Entonces, vamos como mezclando las cosas como que entre que oramos y como que estamos pendientes de nuestra vida diaria. Y debemos tomar ese tiempo también para enfocarnos en Él directamente en ese momento, sentir su presencia, que Él está en el lugar y conectarnos con Él. De esta manera, Él también puede ir revelando las cosas a nuestro corazón, a nuestro entendimiento, sin que estemos hablando. Pero es otra manera de que nos podemos conectar con Él y podemos orar. Esperar en Él en silencio. Número tres, la confesión. Confesión es decir a Dios, decirle a Dios que nos examine nuestro corazón, pedir perdón si hay algo en nosotros, que nos revele. Podemos decirle, Señor, revélame si yo me he equivocado en algo y puede que en el momento se te venga a tu mente algo que hiciste, algo que dijiste y entonces puedas arrepentirte de eso delante de Dios. Otra forma de orar es orar la palabra. Entonces esto, bueno, podemos tomar nuestra Biblia y escoger algún salmo o de pronto algún texto que... Por ejemplo, soy en mi tiempo de oración y leo salmo 54.1. Dios mío, ven a salvarme, ven a defenderme, haz uso de tu poder, muestra quién eres, etc. Mientras leemos esto, podemos ir diciendo, Señor, en tu palabra dice que tú vas a venir a salvarme, que tú puedes defenderme, que tú puedes escuchar mi oración, atender a mis palabras, lo que está diciendo en el versículo. Es una manera de ir leyendo su palabra porque sabemos que su palabra tiene poder. Entonces podemos ejercer la palabra y al mismo tiempo interceder con nosotros por medio de. Y es otra manera de orar delante de Dios y decretar también muchas cosas sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra familia, sobre nuestros amigos, sobre los problemas. Y cuando sintamos ya habrá pasado un buen rato y nosotros estamos orando también delante de Dios, llenando la oración con su palabra. El otro punto es velar en oración. Y es que no podemos separar la oración de velar porque ambas van unidas. Al momento de estar orando estamos velando, estamos alertas, estamos constantemente pendientes de lo que sucede en el ámbito espiritual y en nuestra vida. Estar en oración no solo se va a limitar a que lo hagamos cuando estemos, no sé, en nuestro tiempo de oración en la mañana o en la noche, sino puede ser durante todo el día. Entonces hacemos nuestras cosas, nuestra rutina, tenemos que estar velando y orando constantemente. Otra manera de orar es la intercesión. Probablemente ya los he escuchado antes y sí, durante nuestro tiempo de oración también podemos interceder. Interceder es orar en favor de otros. Entonces podemos ir delante de Dios, tomar un tiempo específico para orar por otras personas, por la necesidad de los demás. Y esto definitivamente es algo que agrada mucho el corazón de Dios. Él está buscando personas que se pongan en la brecha por otros. Lo que más ama a Dios es la gente y si tú tomas un tiempo de oración para interceder por otros, créeme que vas a desatar bendiciones sobrenaturales en tu vida y por aquellos por los que tú ores. El siguiente punto es acción de gracias. Yo creo que a veces se nos pasa, a veces llegamos delante de Dios como Señor quiero, Señor dame, Señor necesito y se nos olvida agradecer. Entonces la forma de orar es darle gracias a Dios por todo lo que se te pueda ocurrir en ese momento. Puedes agradecer por el clima, puedes agradecer por tu trabajo, puedes agradecer porque estás completo, puedes agradecer por los alimentos, puedes agradecer por las oportunidades que todavía no llegan. Puedes hacer una lista de agradecimiento que no te van a alcanzar ni siquiera las hojas para tanto que hay que agradecer. Otra de las maneras que hay para orar es hacer un canto a Dios. Esto no es lo mismo que la alabanza que hablamos al principio, puede que la alabanza sea algo, una canción que nos guste, que sentimos que nos conecta con Dios, pero el canto a Dios es algo que va a salir de ti. Tú vas a componer algo para Dios y eso va a deleitar el corazón de Dios como no tienes una idea. Si tal vez no se te ocurre o tú decís como yo no soy cantautor y todo eso, bueno, puedes tomar de pronto algunos versículos, un salmo, tú puedes ponerle tu propia melodía o puedes inventarte algo. No tiene que ser una canción completa, puede ser nada más unos versos que quieras cantarle a Dios. No le temas a los silencios. El siguiente punto es la meditación y a veces mientras estamos orando nos sentimos como mal de dejar unos espacios en silencio. Créeme que a Dios eso no le incomoda en absoluto. Meditar es pensar en Dios, pensar en la manera que hace las cosas, pensar en lo bueno que ha sido, la forma que ha trabajado en tu vida, cómo ha caminado tu proceso, cómo te ha llevado en el desierto. Puedes meditar en todas esas maneras en las que Dios te ha hablado y aunque no lo creas es otra forma de orar delante de Dios. Otra forma de orar son las peticiones. Las peticiones son esas necesidades en las que queremos que Dios trabaje y obre a nuestro favor. Tú haces como tu listita y vas delante de Dios a decirle Señor necesito tu intervención en esto, en esto, en esto. Entonces también una forma de orar es llevar delante de Dios tus peticiones. Él conoce tu corazón, sí. Él sabe tus necesidades, sí. Pero Dios desea escucharte. Casi estamos terminando estas formas de orar, pero el siguiente punto es escuchar a Dios. Yo he escuchado muchas veces que algunos pastores dicen, bueno, si quieren oír a Dios, lean la Biblia en voz alta. Y tienes razón. La verdad es que yo he descubierto muchas cosas que Dios me ha hablado y me ha confirmado a través de su palabra. Entonces es bueno que también tomen un tiempo para leer la palabra de Dios. No sé si ustedes la leen en orden o no. Yo voy leyéndola en orden y voy analizando y si algo no lo entiendo yo le pregunto a Dios, le pido que me revele y a veces me lo revela en el momento, a veces me lo revela más adelante. Otra forma de orar es escuchar a Dios leyendo su palabra, estar atentos en las instrucciones que nos está dando y estar en lo que estamos orando. Y para cerrar con estas 12 maneras de orar terminamos con alabanza. Así es, así empezamos con alabanza y terminamos con alabanza. La alabanza es muy importante dentro de nuestro tiempo de oración. Debemos constantemente estar alabando a Dios. Esto es algo que a Él le agrada. Nacimos para adorarle, para alabarle. Entonces en tu tiempo de oración no dudes en cantar, en alabarlo, en reconocer su grandeza y su bondad. Y bueno, esas fueron las 12 maneras en las que tú puedes orar. Es que tú dedicas 5 minutos por lo menos a cada una de estas maneras de orar. Te vas a dar cuenta que ya oraste una hora, estuviste una hora en la presencia de Dios y seguramente no vas a salir igual. Entonces yo te animo a que lo intentes, a que lo apliques a tu vida, que compartas este video con alguien más por si no sabían estos datos, esta información. Te agradezco por ver este video. Nos vemos en uno próximo. Les mando un beso. En la parte de abajo, en la caja de información están mis redes sociales para que me sigan por ahí y hasta la próxima. Bye.